Porque he pensado en ti, todo es hermoso. Se vuelve el aire luz resplandeciente. Dios en cada rosal está presente, y el mundo tiene un mágico alborozo. Porque he pensado en ti, por eso gozo con el rumor y el agua de la fuente. Con el cielo infinito y transparente, y pienso con amor. Todo es hermoso. El viento es suave música al oído. Los pájaros son alas del verano. El árbol se hace blando con el nido. Los ojos brillan más. Mi pecho sabe que el corazón no ha de existir en vano, y entre mi mano el universo cabe. Porque en ti he pensado. Entre mi mano el universo cabe. El corazón no ha de existir en vano. Los ojos brillan más. Mi pecho sabe que el árbol se hace blando con el nido. Los pájaros son alas del verano. El viento es suave música al oído. Y pienso en amor. Todo es hermoso. Con el cielo infinito y transparente. Con el rumor y el agua de la fuente. Porque he pensado en ti. Por eso gozo. El mundo tiene un mágico alborozo. Dios en cada rosal está presente. Se vuelve el aire luz resplandeciente. Porque he pensado en ti. Todo es hermoso. Gracias.